El gobierno central ha firmado el cierre de Santa María de Galonia, el cese de actividad. Esta decisión que viene siendo reclamada por la sociedad vásca en general y por la Alavesa en particular desde hace muchos años, es una decisión en principio positiva con la que nos tendríamos que felicitar. Pero desgraciadamente hay muchas sombras sobre esta decisión. El propio gobierno ha dicho que tiene pensado abrir un plazo de un año para que se pueda reiniciar la actividad de Santa María de Galonia. Ante esta situación tenemos que decir dos cosas con total claridad. En primer lugar decirle al Partido Popular que no vale decir en Araba que se está en contra de la energía nuclear del cierre de Santa María de Galonia y al día siguiente en Madrid, ese mismo Partido Popular, poner todos los medios para que Galonia vuelva a reabrirse en el plazo de uno o dos años. Y en segundo lugar queremos decir que se tiene que poner en marcha con carácter inmediato esa comisión interinstitucional que tiene como objetivo fundamental impulsar y poner en marcha el desmantelamiento efectivo ya de la central nuclear de Galonia. Porque esa es la única garantía de que este cierre sea definitivo. En definitiva hay que reclamar al Partido Popular que no juegue con la salud, con la seguridad de la ciudadanía que no se rija por criterios meramente economicistas, que tenga en cuenta criterios medioambientales que tenga en cuenta la seguridad de la ciudadanía y que ponga fin a esta historia de la central nuclear de Santa María de Galonia impulsando el desmantelamiento que es la única garantía del cierre definitivo.